¿Sabías qué significa faltar el canto de un duro? Esta expresión indica que falta o ha faltado poco tiempo para que algo suceda o que no hemos conseguido algo pero hemos estado a punto de conseguirlo. ¿Pero qué es el canto de un duro? Pues es el borde de la moneda. Como el duro era de poco valor, su canto o borde tampoco se consideraba de gran tamaño o superficie. Tal y como hemos explicado en el apartado de las pesetas, el duro era una moneda de 5 pesetas, previa al euro. Veamos un ejemplo con esta expresión. Nos ha faltado el canto de un duro para ganar el premio. ¡Qué pena! Hemos estado a punto de conseguirlo. Hay muchas más expresiones con la palabra duro. Entre ellas podemos mencionar no valer un duro, que significa no valer nada, no tener un duro, que significa no tener dinero y costar o valer 4 duros, que significa costar o valer muy poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!